Muy chiquito la representación en los hospitales, en líneas generales, prácticamente no tenemos mayores problemas, hay algunas personas que manifiestan cierta disconformidad y sobre todo que quieren o están con aspiraciones de formar su propio sindicato, algo que es legítimo. La situación del pago de impuestos es realmente normal y exitosa porque tenemos una altísima adhesión al pago anual, con lo que también disminuye la representatividad de ciertos sectores. Así que bueno, con respecto a los trabajadores del Estado, estamos esta noche planteando paritarias, así que bueno, la discusión no está cerrada y tenemos que seguir trabajando. Hay que comprender que siempre es prioridad para el gobierno cuidar a los trabajadores y también preservar la sustentabilidad de las cuentas públicas. También hay un grupo de vecinos de Alto Valle que reclamaba que no el impuestazo. ¿Es un tema cerrado ya el tema de impuestos? Claro que sí, el gobierno negro nunca tuvo un impuestazo, sino muy por el contrario, los 12.000 millones de caída en la recaudación tienen que ver con exenciones impositivas que brindamos en todo el territorio de la provincia. 12.000 millones de pesos que podrían haber sido 20 hospitales en construcción. Todo eso dejó de aportar el ciudadano rionegrino a las arcas provinciales en virtud de la comprensión de la crisis económica que sufría la provincia y el país. Por lo tanto, me parece que hay una intencionalidad que no tiene que ver con la legitimidad del reclamo. ¿El sector privado manifiesta que no hay certezas respecto al pago de las sumas en blanco? ¿Cómo se va a dar? El sector hospitalario en su conjunto está representado en los gremios, tiene su representación legítima y esta respuesta que está dando el Estado es legitimada, digamos, está legitimada por los ámbitos específicos. Por lo tanto, mayoritariamente creo que se valora en el sector hospitalario el esfuerzo y el gasto que significa para el Estado la transformación de sumas no bonificables en bonificables. Este arrastre histórico que tiene la liquidación no se ha podido abordar en virtud del costo que tiene que enfrentar el Estado y también los trabajadores para poder ir blanqueando. Así que la verdad es que entiendo que la mayoría de los trabajadores valora el esfuerzo que estamos haciendo.